¿Cómo ganar más vistas insertando tus videos de YouTube en las historias de YouTube? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi canal de YouTube, Jorelo y Fince, te invito a que te suscribas y lo que vamos a hacer es darle clic en el botón del medio, vamos a darle clic en agregar tu historia, vamos a darle clic aquí en la galería, selecciono un video que está en mi galería donde estoy explicando mi último video que subí, vamos a darle clic en calcomanía en la parte superior y aquí vamos a darle clic en la parte izquierda en video, aquí puedo seleccionar los videos que he visto recientemente para insertarlo o darle clic en targas y aquí se van a mostrar los videos que yo he subido en mi canal de YouTube yo voy a seleccionar este último que subí y automáticamente se inserta aquí en mi historia de YouTube lo voy a acomodar bien para que vean que podemos rodarlo, cambiarle de ubicación, cambiarle de tamaño y voy a publicar la historia, cuando publico la historia en mi canal de YouTube como pueden ver automáticamente aparece en el icono de mi foto aquí como pueden ver que he publicado una historia cuando las personas, mis suscriptores abran esa historia van a encontrarse que aquí está el video insertado cuando le hagan clic en ese video le pueden dar clic en mirar ahora y automáticamente los lleva a mi video que he publicado en mi canal de YouTube como pueden ver y así es como podemos obtener más vistas insertando nuestros videos de YouTube en nuestras historias de YouTube eso es todo amigos, espero que te haya servido este tutorial, si te sirvió dale like, compártelo déjame un comentario aquí en la parte de abajo si tienes alguna duda que en cualquier momento te lo responderé nos vemos en otro video, chao